La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Qué gusto estarles acompañando el día de hoy Muy buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas Escuchas, estamos en su programa Minga por la Pachamama Pues hoy con bastantes entrevistas, estamos bastantes reportes, bastantes diálogos Y muchos aprendizajes que nos han permitido las compañeras y los compañeros Pues desde los espacios en donde nosotros hemos podido estar Así que amigos y amigas, hoy día tenemos un programa Un programa muy especial Andando entre los andes, recorriendo diversos lugares, diversos espacios Que nos permiten ir haciendo esta Minga por la Pachamama Y claro, esta Minga no podría ser posible Sin las amigas, amigos de las radios comunitarias Que tan gentilmente retransmiten el programa de la Minga Y por eso queremos darles unos saluditos Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi Saludos también a Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en El Napo Radio Salinerito en Bolívar Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y radio, por supuesto, por el canal YouTube de Corape Digital TV Sí pues, y en realidad si usted quiere comunicarse con nosotros Si tiene alguna idea, alguna cosa que contar Que tenga que ver con la Minga por la Pachamama Pues no dude en hacerlo A través de mensajes en el Facebook Puede encontrarnos como Minga por la Pachamama Y en el Twitter también, arroba Minga por la Pachamama Y pues aquí también enviamos saludos fraternos A todo el equipo máster de la Corape Por supuesto, a compañero Felipe Mosquera Al compañero Paul Salas Y a la compañera en los sonidos, Karina Torres Y también un saludo especial para ese equipo de producción Ahí, Salomé y Dani Desde siempre, acompañándonos en la Minga por la Pachamama Así que va creciendo el equipo Mingero Se van sumando más gente a la Minga Y nosotros bastante contentos Porque además sabemos que en distintos territorios En distintas comunidades En distintas experiencias Pues también tenemos las puertas abiertas Así que, amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Bueno, muy buenos días Seguimos aquí en Minga por la Pachamama Y ahora dedicados a este mundo maravilloso de la salud Y bueno, hoy día vamos a descubrir con la doctora Marielena Díaz Qué es eso de la medicina tradicional china Qué es eso de la medicina occidental Qué es eso de poder unificar las dos medicinas Y cómo nació esto Bueno, les cuento que yo fui alumna de la doctora Marielena Díaz En naturopatía Y también fue una de las personas que más me motivó Y más me apoyó para que yo tome la decisión Después de estudiar nutrición Y bueno, ahora soy nutricionista Y vuelvo nuevamente a mis bases, a mis raíces A esta conjunción con la medicina china Con el comer sano, con el comer saludable Que se promulga mucho en la Minga por la Pachamama Entonces aquí, frente a una de mis profes más queridas A las que más he admirado en mi formación como profesional En estas dos áreas Que es la nutrición y que es la naturopatía Le vamos a preguntar a la doctora Marielena Díaz ¿Cómo fue que ella dio esos pasos a la medicina tradicional china? ¿Cómo fue que conoció? Porque ella se formó de donde... Yo me acuerdo, doctora Díaz Usted me decía que estudió en la Universidad Central Y ahí aprendió medicina Pero era la medicina normal Que yo he visto que muchos médicos se quedan Únicamente prescriben, diagnostican Y prescriben fármacos Pero yo en mi época de estudiante Con la doctora Marielena Díaz Que pasé aquí dos o tres años Creo en el Club de Leones, en la Cruz Roja Atrás de la doctora Marielena Aprendiendo cómo es eso de diagnosticarse Según los cinco elementos Cómo es eso de ver holísticamente a un paciente La doctora me iba contando Y yo me iba apasionando por este mundo lindo Que es el cuerpo humano Que es la medicina Que es el servir a los seres humanos Pero de una forma integral, de una forma holística Como no diciéndole Vea, vaya y consume el polvo de 100 dólares Sino, vea señor, vaya y compre linaza Vaya señor, y compre rábano, una naranja Haga un juguito y tómese de esta forma Así que aquí le vamos a preguntar a la doctora Cómo fue que dio estos pasitos Y cómo es que descubrió esta otra forma de hacer medicina Hola mi querida Mayra Y gracias por esta entrevista Y gracias por todas las palabras De generosidad hacia mí A ver, cómo empecé con esto Cuando uno estudia medicina Tiene esa visión farmacológica De verle al paciente muchas veces Solo como una patología Y de prescribir medicina de farmacia Y tuve la, no sé Dios me mandó la oportunidad en un familiar De ver su sanidad a través de la acupuntura Él tuvo una enfermedad llamada Guillain-Barré Estuvo hospitalizado en terapia intensiva Y obviamente era un niño en ese entonces De seis años y el pronóstico era muy malo En el sentido de que se iba a demorar Como dos años en recuperarse Él estaba paralizado del cuello para abajo Y era su pronóstico malo Incluso tuvo hasta parálisis facial Eso fue en un mes de julio Y una amiga me dijo Intenta atenderlo con acupuntura Cuando uno sale de medicina Es reacio a las medicinas alternativas Porque no tenemos esa información valiosa De lo que corresponde Las medicinas alternativas Entonces realmente con mi tío nos fuimos Perdón, lo que voy a decir Como una expectativa de veamos qué pasa Y el niño empezó a caminar en octubre Y en diciembre estuvo espectacular Entonces yo dije, esto sí funciona Y quien me atendía fue en ese entonces El presidente de la Sociedad de Acupuntura de Ecuador Y él daba, o sea, se reunían como sociedad Los días, lunes, una vez al mes Para presentar casos clínicos Y me dijo, si quieres ven y observa Entonces yo empecé a ir a ver los casos clínicos Y al ver los resultados espectaculares Que daba la acupuntura Me quedé y me enamoré de la acupuntura Luego de eso tuve la oportunidad De estudiar terapia neural con otro maestro Y luego me involucré con la naturopatía Y obviamente hice una mezcla De lo que es la medicina convencional Con la acupuntura Tener las bases científicas De lo que es la medicina convencional O sea, las bases científicas anatómicas Es básico Porque la acupuntura no es cuestión De poner agujas porque sí Sino saber llegar a un diagnóstico certero Científico Pero también un diagnóstico energético A través de la naturopatía Y con el diagnóstico energético Tenemos respuesta a muchas otras cosas Que no hay en la medicina convencional Lo que yo les sé decir a mis pacientes A ver, si un paciente viene con temblor de manos Y se come las uñas De pronto decimos O suspira mucho Decimos estás con ansiedad Ándate donde el psicólogo Pero con la visión de acupuntura Sabemos que es un problema de hígado Entonces yo resuelvo el hígado Y se deja de comer las uñas Y deja de suspirar Entonces unimos la parte científica Con la parte energética Y podemos llegar a la raíz del problema No es la acupuntura O la terapia neural Como yo les sabía decir en clases A mis alumnos De cambiar focos O sea, si me duele la cabeza Pincho la cabeza Si me duele la mano Pincho la mano Tengo que saber Por qué me duele la cabeza Y por qué me duele la mano De pronto es un cortocircuito Que está haciendo mi cuerpo En alguna parte Y mientras yo no corrija Ese cortocircuito Cualquier pinchazo Va a ser temporal La mejoría El rato que yo soluciono El cortocircuito Es la mejoría total Y es lo que estamos viendo Aquí en los pacientes El primer paciente Que atendí hoy, don Jorge Vino el 3 de junio Con muleta Sin poder caminar Y era una mezcla De algo emocional Con algo físico Entonces, si yo solo trabajo En lo físico No estoy solucionando El origen de su problema Que era esa carga emocional El rato que empezamos A trabajar lo emocional Con lo físico Logramos que el paciente Ahora camine sin muletas Y él se siente satisfecho Y se siente más seguro Al caminar Y así son muchos pacientes No solo trabajar En la parte orgánica En la parte anatómica Sino en la parte emocional Hay muchas veces Estas enfermedades Psicosomáticas Hay una carga emocional Tan fuerte Que me puede generar dolor En alguna parte del cuerpo O incluso parálisis El rato que yo soluciono Esa carga emocional Estoy solucionando Su problema Por el que acude Porque el paciente Muchas veces dice Yo vengo por el dolor No viene y me dice Yo vengo por mi tristeza O por mi depresión Yo vengo por mi dolor Pero el rato que hacemos El análisis Solucionamos su tristeza Solucionamos su depresión Y se le va el dolor Entonces Es unir La parte científica Con la parte energética Y la parte emocional Del paciente Para llegar a ver Donde está el cortocircuito Y solucionarlo Así que es eso Un poco de mi historia No sé si Tiene alguna Qué hermoso Pero doctora Usted así Descubrió Asistiendo A ver cómo se rehabilitaba Su familiar Cómo se iba recuperando Se fue emocionando Con la acupuntura Pero usted ya era médica Claro Y no había ese cortocircuito Entre lo que enseñan Las universidades Son súper rígidas Yo recuerdo Que tuve un profesor En la Universidad San Francisco de Quito Que me decía No, eso de la moxibusión Es mentira Eso de la auriculoterapia Es charlatanería Y yo me quedaba en clase Y decía Por Dios O sea No ha visto pacientes Yo vi tres años Y dije Yo sí he visto Que se han recuperado Entonces Más allá De tener Una fobia A las terapias naturales Para mí Es unificar Con base científica Obviamente No con todos los pacientes Se puede acudir A terapias naturales Ya vienen muchos Con unas patologías Súper fuertes Ya mucho más crónicas Y ya no se puede Muchas veces Con la medicina natural Ayudarles Pero sin embargo Cuando recién Están empezando Es mucho los beneficios Que uno puede obtener Al combinar Las dos medicinas Y doctora ¿Cómo fue su incursión En la medicina tradicional china? Yo recuerdo Que usted me contó Que se fue a estudiar En China Cuéntenos un poquito ¿Cómo fue eso? Bueno Primero le voy a responder Su pregunta De hace un momento De si me dio cortocircuito Por supuesto Que hice cortocircuito Porque Cuando empecé A estudiar acupuntura aquí Que se hicieron Algunos cursos Con la sociedad de acupuntura Y luego seguí El posgrado En la universidad andina Hablábamos mucho De la filosofía China Y claro La filosofía china Del yin y el yang Y del chi Y claro Suena como a mucha filosofía Nada científico Pero tuve Un profesor Científico Un profesor francés Que le explicaba La parte Eléctrica Del cuerpo O sea El rato que ponemos La aguja ¿Qué está generando Esa aguja En el cuerpo? ¿Qué está secretando A nivel químico? ¿Endorfinas? ¿Serotoninas? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí uno empieza A comprender Que no es sólo La filosofía Lo que Utilizaban los chinos Aunque ellos Lo manejan así Si no hay Esa componente Energético Que nosotros tenemos Nuestra célula Tiene un voltaje Negativo Frente a un proceso Inflamatorio Mi voltaje Se hace positivo Entonces digamos Si yo tengo Un voltaje De menos 40 Que es lo normal Y recibo Una agresión Y llego a tener Un voltaje De 100 positivo Mientras yo No regule Ese voltaje Si yo no Repolarizo La membrana celular Que es lo que hablamos En términos médicos El paciente Va a seguir Con su proceso Inflamatorio Entonces Ahí empieza A unir La parte científica Con la parte filosófica Y eso fue Lo interesante Luego tuve La oportunidad De ir a la China Y estudiar allá Y allá fue Otro andar Porque ahí Es utilizar Mucho Lo que es Los productos Naturales Aquí uno va A FIVECA Encuentra Muchas farmacias Donde encuentra Productos químicos Medicina química Allá usted Encuentra Droguerías Donde en ese momento Le preparan El producto Entonces Cogen hierbas De diferentes Especies Mezclan Y hacen La medicina Que usted Necesita Para ese momento Porque Porque a ver Usted es Mayra Hoy Primero de junio Pero El próximo mes Ya es Mayra Primero de agosto Ya hubo Un cambio En su cuerpo En este mes Entonces Sus necesidades Energéticas Sus necesidades Químicas Van a ser Diferentes Entonces Eso es Importante Irle Viendo Analizando En el momento Por eso es que Muchas veces Una medicina Hoy me puede Calmar el dolor Mañana capaz Que no Porque mañana Yo soy Otra persona Con otras Necesidades físicas O emocionales Entonces Eso es lo que Aprendí allá Incluso allá Aprendí En la clínica En el hospital De Beijing Donde hice La práctica Era interesante Ver que a los pacientes Les daban Las sopas Medicinales Entonces No era La nutrición Para todo El hospital La misma El mismo Alimento La misma Comida Sino que Hacían sopas Medicinales En base A la patología Entonces Si tiene Patologías De pulmón Que tal Si le damos Algo de picante O si tiene Patologías De corazón Que tal Si le damos Algo amargo En base A ese conocimiento De la filosofía De la medicina Tradicional China Hacen las sopas Medicinales Y por eso Es que alguna vez Yo le dije Mayra Usted que es Nutricionista Enfóquele Con esa visión Energética Porque ahí Va a unir La parte Académica Que usted recibió En la universidad Con la parte Filosófica Y va a tener Mejores resultados Y siempre Uno vuelve Donde le cautivaron Tanto Y esa es Mi realidad Ahora Si he hecho Cortocircuito Y muchas cosas Todavía Estoy esperando Que el agua Se calme Para ver Cómo voy Unificando Con los pacientes Toda esa Ciencia Esa parte Académica Que uno Recibe En las universidades Y que como usted Lo dice Es verdad Uno necesita Esas bases Anatómicas Fisiológicas Fisiopatológicas Pero es más allá O sea El ser humano Es más allá En medicina Todos sabemos De que uno más uno No es dos Uno más uno En un paciente Puede ser mil Uno más uno En otro paciente Puede ser cinco mil Porque los cuerpos Son diferentes Porque somos de emoción Y el 90% De las patologías Tienen una base Emocional Que como veo La medicina tradicional China Sí Sí lo cobija Sí lo trata Qué lindo doctora O sea Y en China Cuando usted iba A esas droguerías O sea Estaban reguladas Como una entidad Del ministerio de salud Eran sólo plantas ¿Cómo trataban? ¿Cómo trataban A los hospitales? ¿Qué medicinas Les daban A los pacientes En China? Le cuento Que cuando estuve En China Se hizo La campaña De vacunación Y la campaña De vacunación Del estío Que se llamaba Era preparar Plantas Y hacer bolitas De plantas Y colocar En puntos De acupuntura Y eran 24 horas De esa campaña Médica Y era importante Porque usted Veía en la calle Gente pasar Con parches En diferentes puntos De acupuntura Y uno sabía Que eran plantas Procesadas En ese momento Y haciéndoles Como bolitas De la hierba De mezcla De hierbas Según la patología Del paciente Entonces Y eran 24 horas Seguidas De esta campaña De vacunación Que tuve La oportunidad De ver Y que tuve La oportunidad De preparar Porque ahí Con nuestros Profesores Nos hacían Mezclar Las plantas Y hacerlo En base A la patología Y es increíble Incluso allá Como hay otra Visión De la acupuntura Si usted A un niño Le dice Te voy a pinchar El niño Le ve como un castigo Allá no Yo me acuerdo Fue un niño Como de 8 años Hacerse pinchar Y él usaba lentes Y se dejaba pinchar Sin ningún miedo Y decía Es que yo quiero Que me pinches Antes de usar lentes En cambio Aquí si a un niño Le dice Te pongo lentes O te pincho Le va a decir Ponme lentes O sea Es otra visión Allá Las personas Están acostumbrados Desde niños A recibir Esto de la acupuntura De la medicina Tradicional En base a hierbas En base a nutrición Ellos le toman Muy importante La nutrición Basada en los Cinco elementos Entonces Es un complemento No sólo es tomar Una pastilla Química O sólo dejarse Pinchar O sólo ponerse Ventosas O sólo Moxa Si no es un tratamiento Integral De nutrición De plantas Tomando en cuenta No sólo la parte Física Sino la parte Emocional Del paciente Que eso es básico Porque una emoción O me saca De la enfermedad O me la hunde más ¿Sí? Qué interesante Doctora Y cómo Y es asequible Esta medicina Tradicional China A toda la población O solamente La gente Que tiene plata Va y paga El médico Acupunturista ¿Cómo se maneja Ese tema? Le cuento Que es a toda La población El hospital Donde yo hice La práctica Es un hospital Tan grande Como el Carlos Andrade Marín Y con especialidades Entonces Hay un área De ginecología De gasto De neumología De cardio De pediatría O sea Con todas Las especialidades Pero todo El hospital Se hace acupuntura Todo Hay emergencia Y en la emergencia Se hace acupuntura O sea Todo el hospital Se hace acupuntura Más bien Es más raro Encontrar Las clínicas De la medicina Occidental Esas sí Son más privadas Lo público Es lo occidental Lo oriental Perdón O sea La medicina Tradicional China Entonces Yo tuve La oportunidad De ver Ese hospital Grande Con todas Las especialidades Tratadas Con acupuntura ¿Y cómo manejaban Ellos El aspecto De la nutrición Basado en los Cinco elementos ¿Cómo lo hacían? A ver En base primero No sólo A las necesidades Del momento Sino a un diagnóstico Energético Del paciente Entonces A ver Hablemos en términos Generales Un paciente Tiene un exceso De hígado Le trato De pronto Con un picante Y con un ácido Pero si aparte Del exceso De hígado Tengo un déficit De vaso Ya no le trabajo Tanto con el picante Sino que utilizo Productos Que me permitan Trabajar Tanto en el hígado Como en el vaso Y eso es lo que yo hago Con una técnica adicional Que no hemos mencionado Hasta ahorita Que es la apiterapia En la apiterapia Hay ocho productos De la colmena Y por ejemplo El pan de abeja Es un producto Que me sirve Para Armonizar Tanto el hígado Como el vaso Entonces Si una persona Tiene patologías De hígado Y vaso Yo mando El pan de abeja Si fuera Solo de hígado Pudiera mandar El polen O el propóleo Pero si Ya hay combinación De un déficit De vaso Le utilizo El pan de abeja Entonces Esta Nueva técnica Llamémosle así Y digo nueva Porque No porque Recién se esté Utilizando la apiterapia Porque eso Igual es milenario Sino porque En nuestro país Es de pocos años De uso Es fantástico Los resultados Con la apiterapia Y sus ocho productos Incluyendo El veneno de abeja Que igual Le cuento Que en la China También utilizan Apiterapia Si También utilizan Que interesante Que bonito Este mundo Que estamos descubriendo Hoy por hoy Como es esta forma De poder unificar Los saberes Ancestrales Es hermoso Este saber Ancestral chino Y me imagino Y le he escuchado También Que usted utiliza Medicina tradicional Indígena Doctora Porque veo Que también Ustedes Les decían Hoy que hago Vaya y compre La hierbita Y se hace La infusión Y se toma Entonces Esa es una manera Súper Recursiva Porque también Los recursos De todos Nuestros Nuestros compatriotas Ecuatorianos No todos Pueden acceder A comprar Medicinas caras Sin embargo Las medicinas Tradicionales Pueden ayudarnos A solucionar Muchas patologías Y que permítame Doctora querida ¿Y dónde Le encuentran A usted? ¿Dónde tienen El privilegio Los pacientes De poder Atenderse Con usted? Bueno Ahorita Estamos lunes Aquí en el Club de Leones De la Vicente Cárdenas Y Japón Yo me pasé Un poquito Porquito El martes El martes Estar en la mañana En la Fundación De Esclerosis El miércoles En la mañana En la Cruz Roja Del Batán El jueves De mañana En el Club De Leones De Carcelén Y en las tardes En mi consultorio Así que Ahí Comparto Con mis pacientes Este poco Conocimiento Adquirido Y digo poco Porque uno Nunca termina De aprender Incluso Uno aprende Con cada paciente Porque cada paciente Es un ser individual Y un mundo aparte Que nos enseña Incluso Nos enseña No sólo En la parte académica Sino sobre todo A crecer Como seres humanos Y como profesionales Entonces Yo aprendo Yo aprendo De mis pacientes Y lo poco Que aprendo Sigo aplicando En el resto De pacientes Así que Y con respecto A lo que mencionaba Hace un momento De utilizar Nuestros recursos Naturales Para eso Tenemos la fitoterapia Que como naturópatas Sabemos aplicar Todas las hierbas Maravillosas Que tenemos En nuestro Ecuador Las podemos utilizar En diferentes patologías Pero es importante Aprender No sólo dar Porque si La manzanilla Tómate un año entero No pues El rato que tomamos Un año entero La manzanilla Ya no tiene Sus efectos benéficos Entonces Uno tiene que aprender A conocer Cada planta Sus beneficios Terapéuticos Y cómo saber Utilizarlos Incluso Cómo saber Cosecharlos Porque no es cuestión De arrancarle La planta Del suelo Sino pedirle Permiso Y utilizar Y utilizar Sus beneficios Farmacológicos Que tiene Toda planta Y sus beneficios Energéticos Porque esa planta Está nutrida Por el sol Y por el agua Entonces Eso es un alimento También para nosotros Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Una profe Me decía Si es que una persona Toma manzanilla Por un año Tranquilamente Puede estar dañando Su hígado Porque por más Que sea una planta Tiene unos compuestos Químicos De los cuales Se obtienen Las famosas pastillitas Que nos venden Que están haciendo Un efecto En nuestro cuerpo Entonces Obviamente Ahí viene El toque Del profesional De poder guiar A su paciente Y doctora ¿Cuál sería Su sueño Su perspectiva Aquí en el país De poder dar Este servicio De medicina De forma masiva A la gente Y también ¿Cómo logró Usted abrirse Un espacio Ante sus colegas Que manejan Este tema De la medicina Occidental Súper Arrajatabla Y sólo es lo que Dice la ciencia Y las otras Terapias Son Ni siquiera Complementarias Si no son Aparecieron Por ahí No tienen Ningún Respaldo Académico ¿Cómo logró Usted Abrirse Paso Como profesional Utilizando Ese tipo De medicina Y saliéndose Un poquito De los cánones De la medicina Occidental? Pienso yo Que no es Una lucha Personal Porque No, o sea Lo que usted Menciona El que nos Vean como A veces Incluso Como curanderos O brujos No es sólo Para la María Elena Es para Todos los que Hacemos Medicinas Alternativas Entonces Yo pienso Que es nuestra Responsabilidad Como médicos Alternativos Demostrar Que detrás De esa Manzanilla Que detrás De ese Polen De ese Pan de Abeja Que detrás De esa Moxa De esa Ventosa De esa Aguja De acupuntura O de esa Terapia Neural Hay un Respaldo Científico Que demuestra Que esto Funciona Y un Respaldo Aparte De científico Un respaldo Vivo Con la Demostración De los Pacientes Porque a ver Yo puedo Decir Este Este pinchazo Le va a quitar El dolor De cabeza Pero el paciente Es el último Que tiene la Palabra Y me dice Si me quitó O no me quitó Entonces Los pacientes Son fiel Testimonio De que esto Si funciona Y respaldado Con todo Ese bagaje De conocimiento Científico Tenemos ahí La certeza De que esto Si funciona ¿Sí? Y como me abrí Paso Ahí Peleando Peleando Y siguiendo Cuando estuve De presidente A la sociedad De acupuntura Fue lucha La dura Pero ahí Estamos Abriéndonos Caminos En el ministerio De salud Y a nivel Privado También Entonces La lucha Continúa No es que Seamos bien Vistos por todos Muchos ya nos Han abierto La puerta Pero no todos Pero ahí La lucha Continúa Y seguiremos Así que más bien Le invito A que sigan La lucha Conmigo Claro que sí Doctora Por siempre Me dicen Que como Fuera los Ultraprocesados ¿Dónde como? En las ferias Agroecológicas Me acuerdo que la doctora Me llevaba Seis en punto De la mañana Yo era así Así En las ferias Agroecológicas Hablando con la gente Explicándoles Cómo Cómo consuman Esos alimentos ¿Por qué es importante ¿Por qué es importante El consumo De esos productos? Y eran prácticas Profesionales Que sin eso No nos graduábamos Y nosotros decíamos Ah, ya nos ha de decir Que nos paremos Aquí seis de la mañana Y ella ni ha de venir No, la doctora Estaba antes Antes así Era todo oscuro Nosotros llegábamos Así Con el material Para exponer Y ella ya era ahí Paradita Observando ¿Qué les decimos A los pacientes? Entonces Imagínense Toda esa Esa formación Ese amor Por lo nuestro Por las cosas naturales Que infundió Esta profe Y ahora Es un honor Tenerle Tener su compañía Tener su apoyo Tener un profesional De la salud Que me pueda ayudar También a entender A mis pacientes Y mi doctor ¿Y cuál es su sueño? Aquí De las medicinas alternativas Aquí en el país A ver Un gran sueño Es Como tener una clínica Un hospital Que una Todas las medicinas Alternativas Donde puedan llegar Las personas Y reciban No sólo La parte Científica Académica Sino la parte Espiritual Que sepan Que si tienen Necesidad de conversar Estamos igual Dispuestos a escuchar Y obviamente Para esta clínica Y hospital No es un trabajo Monopolizado O sea Sólo la marilena Lo va a hacer Se necesita De muchas manos Más que amigas Comprometidas Porque pueden haber Muchos amigos No comprometidos Pero necesitamos Compromiso De las personas Que quisieran Trabajar ahí Y compromiso Con la clínica Y compromiso Con el paciente Compromiso Con la naturopatía Compromiso Con respetar La naturaleza Y llevarle al paciente A ese compromiso A ese compromiso Igual personal De alimentarse Saludable De seguir Las indicaciones Porque de qué sirve Que nosotros Le demos Todas las indicaciones Si el paciente No lo cumple Como yo sé Decir al paciente Aquí vamos a Trabajar De la mano O sea Yo pinchando Dando las indicaciones Pero el paciente Cumpliendo Las indicaciones De lo contrario De nada sirve Así que Le invito A este compromiso A este compromiso Dios mediante En algún momento Tener nuestro espacio Propio de clínica De hospital Donde trabajemos Solo con medicinas Alternativas Así que Invitada cordialmente Su sueño Lo hago mío También Doc Porque sueño Con un país Donde todas las personas Tengan acceso A una medicina Integral Donde no sea La medicina Una condición Elitista Donde la gente Tenga opción De elegir Cómo quiere ser tratado Y algo que a mí Me impactó mucho Cuando fui su estudiante La doctora Tenía un instituto Donde aprendíamos Todos Naturopatía Y decía La medicina Tradicional china Que el mejor médico Era aquel Al cual sus pacientes No se le enfermaban Que el momento En que un paciente Se enfermaba Ese médico Era mal visto Porque se decía Que no hizo lo suficiente Para evitar Que su paciente Se enferme Y el médico Le pagaba A su paciente Hasta que él Vuelva a restablecer Su homeostasis Hasta que él Vuelva a restablecer Su salud Qué importante Recobrar esos valores Esos valores Del juramento hipocrático Que usted alguna vez Me dijo Doctora Díaz Y cuando me pusieron El mandil De nutricionista La doctora Me decía Bienvenida nuevamente A servir a la humanidad Muchas gracias Gracias querida Mayra Así que nuestro compromiso Servir a la humanidad Pero con nuestros recursos Que yo les decía Cuando éramos naturópatas Cuando ustedes estudiaban Naturopatía Estos son nuestros recursos Las manos Las manos Las manos que cosechan Las manos que cocinan Que aprenden a hacer Sopas saludables Las manos que pinchan Estás escuchando Minga por la Pachamama Hola Mi nombre es Mónica Aguilar Y soy parte del colectivo Samayu y yo El espíritu del río de Quito Hemos curado la muestra Vertientes Los ríos de la ciudad Junto con Sofía Luz Uriaga Jaramillo De la Facultad de Ciencias Humanas De la Católica De la Universidad Católica Les invitamos con mucho cariño A esta muestra Que es una muestra colectiva De muchísimos artistas Y organizaciones Que estamos luchando Por la salud de los ríos Y por la salud de la ciudad Está en la sala A Del primer piso Del Centro Cultural De la Católica Ahí en el campus De la 12 de octubre Para que por favor Nos visiten Tenemos muchas actividades Paralelas Para que se unan Estamos en las redes En Instagram Como arroba Espíritu de Río Para que por favor Nos sigan Y vengan a la exhibición Es otra manera De ver Desde múltiples miradas A los ríos Y para promover Justo para seguir Promoviendo este cambio De conciencia Este cambio de actitud Frente a las fuentes De agua Que están dentro Nuestro también No únicamente afuera Y recuerden que Va a estar abierta La exhibición Hasta el 26 de julio En la sala A Del primer piso Del Centro Cultural De la Católica Vertientes Los ríos de Quito Por favor Si nos comentas Tu nombre A qué organización Representas Y qué es lo que Ha sucedido hoy En unas cortas palabras Un saludo Cordial a todas Las personas Que nos escuchan Yo soy Ramiro Ávila Santa María Soy profesor De la Universidad Andina Y soy parte De este colectivo Diverso Interdisciplinario De la sociedad civil Compuesto por Ecologistas Ambientalistas Científicos Gente del pueblo Loquitucara Y estamos aquí Para compartir Esta gran noticia Que es haber Recibido una sentencia A favor de este río Machángara Que le declara Sujeto de derechos Y que ordena Al municipio Tomar medidas Integrales Inmediatas Y basadas En la naturaleza Para restaurarlo Integralmente ¿Cuáles son Sus expectativas Ahora Después de la sentencia? ¿Qué estamos esperando Que suceda? La primera cosa Es quizás Que el municipio Reciba esto Como un aporte Ciudadano Que a las medidas Que está implementando El municipio Que han sido Varias En las últimas semanas Y que está bien Que el municipio Comience a dar señales De que le interesa El río Machángara Entonces ya ha hecho Su planificación Ha hecho ya Una dirección De restauración De aguas También ha dicho Que tiene un plan Específico Para el río Machángara Ha dicho Que hay tres plantas Urbanas Para tratar el agua Que a estas Se sume Lo que va a decir La sentencia Y lo que ya dijo La jueza oralmente Es decir Que compatibilice Y que complemente Esas medidas Con medidas Basadas Con tecnologías Basadas en la naturaleza Que haga campañas De difusión Para que la ciudadanía Tengamos un uso Responsable del agua Que haga controles Efectivos De los fluidos Industriales Que llegan al agua Machángara Que sancione A las instituciones Y entidades Que no cumplen Con las ordenanzas Y también Que adecue La normativa Municipal A la idea De que los Los ríos Las cuencas Son seres vivos Y no solamente Un Un aspecto Más de la ciudad Como que si fuera Una calle A repavimentar Digamos Son seres vivos Y nosotros Vivimos Y morimos Con esos Y esas Una última pregunta ¿Cómo puede Cuáles son los Mecanismos En los que puede Efectuarse El control social Después de una sentencia Las veedurías ¿Cuáles son las figuras En las que la ciudadanía Ya podría Comenzar a vigilar Que esta sentencia Sea cumplida? Nosotros hemos pedido A la jueza Ojalá esto pase Que declare Que los guardianes Y las guardianas Del río Machángara Son todos los colectivos Que hemos estado atrás De esta demanda Pero a pesar de eso Digamos hay varios Mecanismos Que tiene el municipio Porque el derecho A la participación Ciudadana Está en la constitución Y hay varios Mecanismos Como por ejemplo La silla vacía Hay las políticas Públicas Que la constitución Dice que en todas Las políticas públicas Debe haber participación Ciudadana Desde la concepción Hasta el monitoreo Entonces Es de Es de desear Que el municipio Plantee Las consultas Necesarias Y cada vez Que sea Que lo necesite Con la ciudadanía Porque digamos El municipio Está bien Que haga las cosas Ahí hay técnicos Ahí hay burócratas Que están pagados Para esto Pero sin duda La creatividad La imaginación La vivencia De las gentes Que viven cerca Del río O que han estudiado Al río Digamos Son un aporte fundamental Que el municipio No desperdice Las experiencias Las iniciativas Y los saberes De las personas Que no son funcionarias Públicas Y que pueden aportar Seguimos con más Minga Por favor Si te presentas Nos cuentas Tu nombre De qué organización Y un poquito Nos cuentas Qué pasó hoy Mi nombre es Gabriel Gallardo Pertenezco Así soy fundador Y pertenezco A este centro De convergencia cultural Amaruna Machancara En donde se ha realizado El día de hoy Una rueda de prensa Referente a la sentencia Que lo consideramos Desde todo este proceso Colectivo Una victoria Y para nosotros Es muy importante Como haber sido parte Y ser parte De todo este proceso Que ha conllevado A este desenlace En donde podemos Hablar de una sentencia Donde declara Río Machancara Sujeto de derecho Y eso Nos conlleva A visualizar Acciones Que Que contemplen Una remediación Una restauración Del alto grado Que sufre De contaminación En Río Machancara Gabriel Ustedes han venido Con Amaruna Machancara Trabajando Y hace años En la sensibilización En la memoria Del río ¿Cómo es para ustedes Este proceso De la demanda Y esto Y ver cómo Se va uniendo Otros colectivos Y se va encontrando Este motivo común Que termina En la acción De protección Y en esta sentencia ¿Cómo ha sido Para ustedes? ¿Cómo ha sentido esto? Bueno Llevamos desde Como dice Maribel Algunos años Llevamos desde El año 2014 Realizando algunas Actividades Referente a la memoria Social A la memoria ancestral Del río Machangara Por tal motivo Es muy gratificante Para nosotros Ser parte De todo este proceso Hacia algunos años No había Todo este Conjunto De gente No se reunía Tal vez se hablaba Por separado Y ahora Y ahora todo esto Ha conllevado Que a través De todo este proceso Nos podamos reunir Nos podamos juntar Y como digo Para nosotros Es realmente Muy gratificante Poder vivirlo Poder ser parte De este proceso Que a la final Es un momento histórico Para la ciudad de Quito En donde se declare Al río Como sujeto De derecho En realidad Vela por los derechos Mismos de la naturaleza Y que también Podamos sensibilizar Visibilizar Un problema Que realmente Nos concierne A todos los quiteños A todos los ciudadanos Ustedes que están aquí Conviviendo con el río Diariamente Que trabajan Y viven aquí Junto al río ¿Qué expectativas Esperas tú Después de esta sentencia? Si es que Podríamos soñar Que todos aquí Somos bastantes soñadores ¿Qué esperarías Que pase En tu barrio En tu zona Poco a poco Con los resultados De esta sentencia? Si Realmente Es esperanzador Para nosotros Hace sentido Yo creo que Como escuchamos En la rueda de prensa Titi Hablar sobre estos Aspectos técnicos Creo que es importante Nosotros que vivimos En las riberas Del río Ejercer responsabilidad Ciudadana Como individuos Primero De ver Qué son las pequeñas Cosas que podemos hacer Para mejorar Esta situación Obviamente En conjunto Con la administración Y los proyectos De gran escala Que se puedan realizar Pero en realidad Lo veo Esperanzador De que algún momento Podamos Cambiar el color Del río Que pueda ser Realmente En esencia Como nace De sus vertientes Como nace Del atacazo Y podamos quitar Este color achocolatado Y podamos En algún futuro Cercano No muy lejano Podamos ver Este río Diferente Que sería un reflejo Mismo de todo Este trabajo De todo Este trabajo A la final Que ha empezado En pequeño Pero que cada vez Va creciendo más Y en realidad Eso se pueda Se pueda reflejar En el agua Del río principal De la ciudad de Quito No creo que es El sueño de todos Podernos Sentar En un momento Corto En no muchos años Ahora veíamos A una pequeñita Una bebé Que nos acompañaba Y pensar Que pueda estar Jugando Mirando el río En un ambiente Más sano Para toda la Para toda la comunidad Seguramente Te pueden estar Mirando Otras comunidades Que viven Alrededor de ríos Que tengan también Problemas Quisiera que Nos des una reflexión Final Para Como vecino de río Para decir Cómo se hace Para seguir juntando Qué cosas se pueden proponer Para seguir Trabajando por los ríos Sí Gracias Maribel Creo que desde El trabajo Que nosotros Hacemos con la gente Es algo primordial O sea Desde la sensibilización Desde la educación Continua Es un trabajo Que es arduo No es fácil Más aún Cuando es autogestionado Pero creo que es muy importante Que se empiece Con Las nuevas generaciones Los nuevos profesionales Que vienen Y que podamos Evaluar Una manera Diferente de habitar La ciudad Y nuestros entornos De más respeto Con Con lo que mantiene Este ciclo vital Que mantiene la vida Entonces Por ahí va Muchas gracias Seguimos con más Minga Estamos reportando Sobre el río Machángara Y estamos aquí Con uno de los personajes Más importantes De la acción Y Quisiéramos que te presentes Por favor Hola Soy Darío Isa Soy presidente Del pueblo Quitucara Comunero de la comunidad La Togya De la parroquia De Guangopolo Quisiéramos Darío Hacerte algunas preguntas La primera es ¿Cómo pasó Que te llegaste A involucrar Con el río Machángara? Bueno Esta decisión A partir de una conversación Que tuvimos Con los otros colectivos Que ya estaban sumados A esta acción De protección O para la construcción A esta acción De protección Llevamos esta idea Esta decisión Para ser tomada En una asamblea Del pueblo Quitucara Realizada entre el mes Del marzo Y abril En la comuna Llano Grande Esta decisión De vital importancia De gran importancia Debía ser tomada En un espacio Asambleario Y es así Donde las comunas Y comunidades Y organizaciones Presentes En esta asamblea Tomaron la decisión De sumarnos A esta acción De protección Por la defensa Del río Machángara Yo tuve la suerte De estar en esa asamblea Y de escuchar Varios discursos Impresionantes Sobre lo que es El valor espiritual Histórico Y cultural Del río Machángara No sé si Dondrío Nos puedes comentar Algunos de esos De lo que significa El río Para el pueblo Lo que tu cara Claro Un poco Para hacer una analogía Lo que significa El agua Lo que significa Los ríos Para diferentes culturas En el mundo Estoy un poco Pensando en el Nuevo Testamento Como Jesús Baja a bañarse En el río A purificarse A bautizarse En el río Y eso pasa En diferentes culturas Del mundo De hecho Para los egipcios Es imposible La vida sin el agua Entendiendo Las crecidas De los ríos Pasa lo mismo En el tema De la cosmovisión Andina De hecho En la zona De Calderón En la comuna San Miguel del Común Los compañeros Compañeras Que están iniciándose En el camino De la medicina En el camino De las plantas Bajan a iniciarse En una vertiente Que ellos tienen Que se llama Umayaku Y pasaba lo mismo Con el río Machángara De hecho Mi madre me contaba Que hace años Cuando ella era joven Y caminaba por Quito Ellos decían Que había una suerte De un Jesús negro En el Machángara En donde le iban A rezar A poner velitas A pedir protección Que estaba en el río Machángara No sé si existe todavía Ese Jesús negro No sé si la gente Baja todavía Porque este río Que antes era sinónimo De purificación De limpieza De encuentro familiar Hoy se ha convertido En un espacio De inseguridad En un espacio De descontaminación Para nosotros Los ríos Son sagrados Porque por ahí Transita la memoria De los abuelos Y abuelas Un poco contradiciendo La lógica De Heráclito De que no te puedes Bañar en el agua Con el mismo agua Del río dos veces Digamos En una lógica Tal vez química Biológica Física Es así Pero el lugar Del río Es el lugar De la memoria Y por más Que pase el agua Por más Que corre el agua Por más Que pasen los daños La memoria Está ahí Para encontrarnos Para recordarnos Quienes somos Darío ¿Puedes comentarnos Un poquito Cómo viviste Este proceso De presentación De la demanda De estar en la práctica De pruebas De estar tú Todo el tiempo ahí Y finalmente De escuchar La sentencia ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que Escuchaste? ¿Cuáles son tus impresiones? Primero como mucha atención Porque determinados funcionarios Del municipio Veían a esta acción Constitucional A esta acción De protección Como una suerte De afrenta Cuando yo considero Que es la participación Ciudadana La institucionalidad No puede resolver Todas De hecho el municipio La prefectura Un gad parruquial No puede reconocer Al río Como un sujeto De derechos La posibilidad Constitucional Es que jueces Constitucionales Reconozcan nuevos derechos Entre ellos En este caso Al río Machángara Como sujetos De derechos Ver la imposibilidad De diálogo Una relación Dialógica Con los representantes Del municipio Los abogados Del municipio Tenía una tendencia Bastante Incluso Muchas veces Fuerte En contra De los jueces Fuerte En contra de nosotros Cuando en realidad Lo que buscamos Es que se recupere El río Machángara Que se reconozca Que hay una vulneración Que no es un conflicto Personal En contra de esta administración Sino es una demanda En contra de la institucionalidad En sí per se Más de 100 años Más de Desde 1533 34 Perdón Se ha venido vulnerando Al río Machángara Y es el momento De que se reconozca Esa vulneración Y a partir de esa vulneración Sujeto Como río de derechos El río Machángara Como sujeto de derechos Pero también Que se empiece La recuperación Del río Cuando se dictó Cuando se dictó La sentencia Además del malestar Por las diferentes posturas Que tenían Estos funcionarios Del municipio Yo me sentí Bastante contento Muy muy contento Creo que coincido Con La otra compañera Que decía Que ya se me iban Las lágrimas Es así Porque Para mí El río Es muy importante Yo aprendí a nadar En un río En el río San Pedro Hoy nos llevaría Mis guaguas Al río San Pedro A bañarse Seguramente Porque está contaminado Pero que hagamos algo Por el beneficio No personal No solo del pueblo Quitucara Sino de más de 3 millones De quiteños Y seguramente Esta suerte de emoción Que me saltó Fue porque Veo la posibilidad Que en 5 En 10 años Los padres Van a poder bajar Con sus niños Al río A disfrutar No solo del agua limpia Sino ser testigos De lo que fueron testigos Nuestros abuelos Que regresen La bandada De pájaros De colibrís De gorriones Yo cuando era guagua Iba a lavar En el río Con mi madre Mis hermanos Y sabíamos Que iba a llover Porque pasaba La bandada De gorriones O sea Sabían Que iban a llover Porque los pájaros Pasaban en bandadas Asimismo Las mariposas Los frutos Aquí vemos Hay tilo Hay zambo Está por el otro lado Chamburo Seguramente Van a regresar Especies mamíferos Por ejemplo La zarigüeya Va a regresar Van a seguir Repoblando Con las semillas Que eso se llevan Va a seguir Repoblando La vida En el río Machangara Que lindo Que lindo Darío Muchísimas gracias Por lo que nos dices Esperamos que esta cosa Que recuerdos Que a veces Parecen como sueños Se hagan realidad Y esperamos que este río Vuelva a estar limpio Y que vuelva a ser Un lugar de encuentro De orgullo Algún mensaje final Darío Esta lucha No ha sido Por los colectivos Nomás Que estamos presentando La acción de protección Esta lucha Y esta victoria Es por más de Tres millones De quiteños Que tienen el derecho A tener un ambiente sano Tienen el derecho A tener un río sano En donde puedan venir A desahogar Desahogar toda la presión Que tenemos en la cotidianidad Creo que el agua Nos va a limpiar a todos Y va a ser un Quito Mejor para todos y todas Esta minga Que ha sido El construir una demanda El tener una sentencia favorable Es solo un paso Y la minga por la vida La minga continúa La minga por este río Seguimos con más minga Estoy ahora Con una de las personas Más entusiastas Que ha tenido Este colectivo De ciudadanos Y ciudadanas Por el río Machángara Y quisiéramos Conocerle un poquito más De qué hizo Cómo aportó Cómo vivió El juicio La sentencia ¿Con quién estamos? Hola Mi nombre es Cristina Pero todos me dicen Titi Mi nombre es Titi Reyes Y soy ingeniera ambiental Y he trabajado mucho tiempo En el municipio Y en el gobierno central Entonces me gusta mucho La política pública Y esto ha sido mi manera De apoyar en este proceso De acción de protección Has jugado varios roles Durante la preparación Y a lo largo del juicio Uno de esos Uno de esos fue Que diste una opinión Informada Que fue reconocida Ante notario Y que se presentó Como prueba Y también la otra Fue que declaraste Bajo juramento Ante el tribunal Ante el tribunal Que resolvió El tribunal concesional ¿Podrías decirnos Cuál fue este aporte tuyo En términos De evidencias Que se presentó En el juicio? Por supuesto Este aporte Fue presentar Las evidencias necesarias Para entender Que el municipio Sí es responsable De la restauración Del río Y que también cuenta Con los recursos Para hacerlo El municipio de Iquito Tiene millones de dólares Que en los años No ejecuta Por ejemplo En este año Sabemos que hasta El primero de junio Solamente el 25% Del presupuesto Del municipio Estaba ejecutado Entonces De estos criterios Lo que buscaron Fue justamente Demostrar Que sí se puede hacer Y que sí existen Los recursos para tal Una de las cuestiones Que hicimos En este juicio Del Machangara Fue darle Voz propia Al Machangara Y una de las cosas Que pasó Es que llevamos Al Machangara Para presentar La demanda Estuvo ahí En una de las audiencias Y otra En el último día De la audiencia Titi hizo un video En donde el Machangara Hablaba con voz propia No sé si nos puedes contar Un poquito El contenido La voz Y qué es lo que pretendíamos Hacer llegar A los jueces Para hacer este último video Que presentamos En la audiencia Creo que Estuvo metido Mucho sentimentalismo De todo lo que ha sido Este proceso De recuperación del río Y entender De otros profesionales De estos datos Tan impactantes Como por ejemplo Que el río Hace 50 o 60 años Tenía peces Y tenía patos Y que ahora ya no los tiene O que el río Prácticamente es una alcantarilla Entonces Ha sido como doloroso El proceso De ver realmente A través de diferentes ciencias Como O sea La ciencia biológica Como la parte legal Ver lo que está pasando Y justamente Fue ponerle como mucha corazón A ese video Para contar Desde el río Cómo se siente el río El río se siente enfermo Y a través de esta acción De protección Quiere que lo recuperemos ¿Cómo sientes Que fue La reacción Del municipio Durante Y después De la sentencia Y qué ¿Qué sugerencias Harías tú Para que este proceso Y esta energía Que está atrás De este juicio Y de todo esto Sea algo positivo Para todos y todas Incluido el municipio Y por supuesto El río que nos acompaña? Yo comprendo Que los procesos Jurídicos Que enfrenta El municipio De Quito Son procesos De los que el municipio Se tiene que defender Eso digamos Es la idea general Pero cuando suceden Este tipo de cosas En donde el municipio Sabe que tenemos La razón Y sabe que el río Está tan contaminado Como una alcantarilla Y no lo refuta Porque en todas Las audiencias Y en toda la documentación Que presentan Ellos nos demuestran Que inclusive Está más contaminado Que lo que los ciudadanos Pensamos Entonces en este tipo De procesos legales Creo que si Hay que dar un paso Más allá De la clásica Respuesta de defensa Porque no Esto no es para nosotros No nos vamos a hacer cargo Y decir en verdad El municipio Si es responsable De esto Esta es una acción Ciudadana En la que nos deberíamos Involucrar Y tomarla como un ejemplo Para el desarrollo De la ciudad Y del país Porque sería hermoso Que Quito sea la primera ciudad Onde se recupere Integralmente un río Por una acción de protección Que empezó por un colectivo Ciudadano Y marcar esta agenda Para la ciudad Para el país Y para Latinoamérica Somos noticia Inclusiva hasta en Estados Unidos Por lo que está pasando Con este río Y lamentablemente La alcaldía No ve la oportunidad De cómo ponerle a Quito En el nombre De la sostenibilidad mundial A través del ejemplo Del río Machangara El alcalde se ha pronunciado En el sentido De que No hace falta Acciones jurisdiccionales Porque los jueces Se meten mal En las políticas públicas Y nosotros Estamos sosteniendo Que esta demanda Más bien es un aporte ¿Cuál es el sentido De una demanda Para el municipio Cuando el municipio Dice que está haciendo Lo suficiente? Bueno Lo más importante De esto Y de la acción de protección Es garantizar La sostenibilidad De los planes Y las estrategias Que se implementan ¿Por qué? Hace 10 años Teníamos el plan De hacer Vindobona Una planta De descontaminación Gigante Que costaba millones De dólares En las que el municipio Se gastó 7 millones de dólares Pasaron las administraciones Y de pronto dijeron La verdad es que No nos parece este plan Ni este estudio Que costó 7 millones Mejor hagamos otra cosa Entonces ¿Dónde está la responsabilidad Financiera Del municipio Con sus recursos Y a sus ciudadanos? El plan que nosotros Tenemos es que A través de esta acción De protección Se marquen acciones Concretas Para la descontaminación Del río Como lo he mencionado Varias veces Las autoridades vienen Y van Pero el municipio La institución se queda Y la idea es que La siguiente alcaldía Y la siguiente Y la subsiguiente Puedan continuar Con un plan De descontaminación real Que de aquí En 10 años Estemos hablando De cómo el río Se descontaminó Y no de un plan Nuevo O una nueva estrategia Que claramente No han funcionado ¿Cómo te imaginas A este río Que ahora le vemos Contaminado? ¿Cuál es tu sueño? Yo me imagino Regresar a este río En unos 5 o 10 años Y poder volver Con mis entonces hijos A ver peces A ver patos A jugar Que huela rico Que metan los pies En el agua Siempre que uno Se acerca al río Mete los pies En el agua Y es lamentable No poder hacer esto En el Machangara Entonces realmente Espero de corazón Que pueda hacer esto Y que todos los quiteños Podamos hacer esto Y que mañana más tarde Cuando mis hijos Mis nietos Vean el río Vuelvan a hacer Lo que hacían Mis abuelos Y mis bisabuelos Lavar los chochos Lavar la ropa Meterse a nadar Y que esa sea La representación De lo que es El río Machangara Paraquito Muchísimas gracias Tite Y seguimos con la minga Por la Pachamama Y por los ríos ¡Pachamama te recibe! ¡Pachamama te recibe! Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas ¡Pachamama te recibe!